qué tal señoras señores bienvenidos al nuevo espacio de bendita tv culinario te hago una receta y vos después vas a comprar las cosas en un supermercado y de repente un lunes o un martes en un momento que estás apurado podés hacer tu propio plato bien fácil 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 como te lo vamos a enseñar aquí en bendita tv algunas especialidades que vamos a tocar algunas de mis especialidades son el carpaccio de bucef también me gusta hacer el terrine de folé el día que vengo medio apurado te hago un omelette de de fromage y mi especialidad que es la nobles sautes apulés pero vamos a hacer pizza fundamental pero fundamental un cuadradito de levadura fresca salsa de tomate harina leche y agua tibia verdad me viene siguiendo perfecto gracias lo primero que hacemos es tirar el vaso de leche tibia y un vaso de agua tibia y ahí disolvemos la levadura camarofo acá camarofo ustedes van a sentir como una pasta una pasta semi asquerosa pero después va disolviendo hasta que no quede ni un pedacito de levadura perdón pero me pica la ñata gracias a esto que le agregamos me gusta que sea interactivo que le agregamos que dijo la señora en casa sal sal 1 2 3 vamos agregando a poquito harina vamos revolviendo y empieza a ganar solidez agregamos agregamos esto es al tum tum ahí de a poquito va agarrando masa ahí está alegría alegría que lindo cocinar cocinar alegría alegría después limpias vos cristian gracias tratando de que la harina se vaya no sé cómo se dice se vaya este solidificando y vaya agarrando forma de masa verdad cuando se deja de pegar en los dedos es que la cosa ya viene bien ya está esto ya está o no tiene mucho misterio esta mesa tiene una mugre barba pero no importa ahí ya tienen pronta la masa para hacer la pizza chofer chofer no mire para atrás que viene su señora con un palo de amasar una herramienta clave para esto lo pueden hacer si quieren por ejemplo con música y hacer distintas coreografías ah 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 le ponemos un poquito de aceite para que no se pegue la masa lo expandimos bien ahí lo repartimos no les parece una la masa y así terminaríamos la primera parte va para el horno ah ah uno de los elementos que yo le voy a poner porque a mí me gusta es el jamón por arriba de la muzarella cortadito acá la tenemos miren lo que es y vamos a ponerle muzarella acá tenemos una muzarellita vamos tapándola esto bien sencillo verdad esta pizza se llama pizza con muzarella y jamón albahaca naturaleza un toque verde un toque verde naturaleza sano comés lo mismo pero te crees que estás comiendo sano me entendés chiqui 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 si podés lavarla mejor a nosotros no nos dio el tiempo realmente donde está el repasador esto así como está valor en un rato comemos una exquisita pizza con muzarella jamón y albahaca para vos cocinero y llegamos a la etapa final ya está pronta ya calentó ya calentó la muzarella la masa ya está pronta termina el proceso y es momento de disfrutar en bendita tv culinaria que cuchina una verdadera obra de arte un pedacito de muzarella con jamón y albahaca que está caliente está re caliente hasta la próxima chicos con bendita tv culinaria que cuchina 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 que cuchina